¡Listo! Descampao sin plazoletas Escuchando champao mientras se beben la mafeta Que aquí cuando sale el sol llevan tres horas en la huerta Abreme la puerta niña, traigo canciones contentas Por el barrio toco no vengan secretas Y le cantan Galeali cuando se ha dado la vuelta Aquí estamos todos unidos de este crío metido en la vuelta Porque no hay nada más bonito que quien muere por sus metas No hables mal de nadie que a mí me lo dio mi madre Tú construyes tu camino pa' no tener que pasar hambre Mientras respiran mi aire, me apuestan sus monedas Estoy apoderado aunque sea un niño de la pena Pa' los barrios, pa' la plaza, pa' los pueblos, pa' la pedanía Ver el mundo entero y morir en mi Andalucía Pa' que levantes del banco y trabajes con alegría Que ya hay muchas cosas malas y que atraen la buena energía Keep it, keep it, niños que nos vamos pa' los billboards Sueños de pobres, no queda cobre dentro del callejón Suenan botes en la mochila porque se pasa un piezón Todas las latas son de gratis, le llaman padre ladrón La vida no son trozos de papel Es el canto de una hoja que te corta sin querer